Muy buenas noches, Luis Gerson, te informo que en Tlaxcala más de 100.000 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea emocional, económica, física o sexual, así lo informó el Consejo Estatal de Población. Esto de cara a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se realizará el próximo lunes. El organismo señaló que, de acuerdo con el más reciente estudio sobre el tema, que data de 2011, poco más del 26% de las mujeres de la entidad reconocieron haber sufrido algún maltrato. La dependencia estatal detalló en un comunicado que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, Tlaxcala reportó en ese año 413.338 mujeres de 15 años en adelante, de las cuales 300.905 no han tenido, ningún incidente de violencia. Hasta aquí mi reporte desde Tlaxcala.